Lectura del libro del Eclesiástico Se agita la criba y queda el desecho, así, el desperdicio del hombre cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del hombre. No alaves a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos queridos, manténganse firmes y constantes. Trabajen siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa sus fatigas. Evangelio según San Lucas Les dijo también una parábola. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. En efecto, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas en el zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su malo, y el malo de su malo, y el malo de su malo, y el malo de su malo. El hombre bueno, del buen tesoro de su malo, y el malo de su malo, y el malo de su malo.